Durante el mes en nuestro centro zonal los operadores de servicios y las asociaciones de hogares comunitarios FAMI dedican todas sus actividades a ser promovidas. Gracias. 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 Hi Naam Uribe, Venia regulate sein,culus office�무te, gerhalter,javen de � onde Es muy bonito poder amomantar a mi hija. La leche materna yo creo que es lo primordial de un bebé, porque la leche para él le genera las defensas. Es un niño sano, es un niño que los alimentos no le van a hacer daño cuando ya le vaya a consumir. Yo creo que la leche materna para un bebé desde que nace es como lo más importante que puede tener. Que se motiven, se empoderen, que la lactancia primordialmente y principalmente a los niños para que de esta manera ellos puedan tener todos estos beneficios, todos estos nutrientes y que de esta manera también nos ahorremos también porque a veces simplemente piensan en el cuidarse, en que yo no puedo, pero no, si se puede y así también los papitos, también los invitamos a empoderarse de la lactancia materna. Todas las actividades resaltaron que la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita durante los primeros seis meses de vida. De ahí la importancia de fomentar esta práctica entre las madres, pilar fundamental en la salud y bienestar del ser humano. Nosotros hemos traído desde Puerto Rico a unas cantantes internacionales raperas. Aquí está el dúo dinámico de las Alejandras. Las Aleja, yo, yo, directamente desde Puerto Rico. Cauca, yo, 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 ay. Aquí vinimos a improvisar y la lactancia les va a gustar. Grita la mano si tú quieres lactar, grita ee-oh, ee-oh, grita ee-oh. En este día les voy a contar, hay una historia que es real. Aquí mi amiga no quiso lactar, según su cuerpo se le iba a dañar. Ven para acá, cuéntame ya. Allá la ves y me dijo que, que si le diera mi leche a él, ay, mis senos se caerían y mi flow lo perdería. Esa tipa está, esa tipa está loca, ya no entiende, porque el amor así se siente. Ese vínculo tú no lo puedes perder y más adelante lo vas a entender. Porque tú dices que eso está mal si la leche yo la puedo comprar y así mi cuerpo podré cuidar. No es por el precio, mamita, entiende. Es que el amor así es real. Ese vínculo vas a poder conservar. Ay, no, 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 no me vas a convencer. Ay, ¿cómo tú piensas que vas a ahorrar? ¿Qué leche tú le vas a dar? Si tú ya la tienes, no hay por qué envidiar. Entonces, ¿tú crees que eso es amor? Es amor del bueno, ya lo verás, ya lo verás. Ay, la lechita de mi mamá, qué rica está, qué rica está. Ahí vamos a donar y vamos a lactar.